¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te gusta que te va a pulir, una chica? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiénes sois? ¿Quién os envía? ¿Cómo habéis entrado? Tranquilo, paladín. Estoy con la hermandad. ¿La hermandad? No, 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 no puede ser. Están, están demasiado lejos. No te enviarían, ¿verdad? Digamos, digamos que te creo. ¿Cómo me has encontrado? Seguí las balizas de socorro que dejó tu equipo. Sus holocintas me condujeron hasta aquí. ¿Los demás qué... ¿Qué les ocurrió? Están muertos, paladín. Recuperé sus placas. Ah, sí... Gracias. Esto... Esto significa mucho para mí. Yo traté de volver a por ello, ¿sabes? No podía hacer nada, solo o no, pero... Tenía la esperanza. Has hecho muchos esfuerzos por encontrarme. Debería... Debería darte algo. He recogido muchas cosas con los años. Tecnología, un poco de todo. Si ves algo que quieras, cógelo, cógelo. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Intenté... Intenté hacer algo de reconocimiento. Explorar un poco. Pero estoy... Estoy totalmente solo. Era... Era demasiado... Demasiado riesgo. Así que... He estado escondido... Mucho... ¿Tres años? Sí, sí... Sí, algo así. Demasiado tiempo. La hermandad te necesita, Paladín. Es hora de que regreses. No... No puedo. Ha pasado demasiado tiempo. No... No serviría de nada. Nadie conoce la Commonwealth mejor que tú. Necesitamos tu ayuda. Llevo aquí demasiado tiempo. Ya no... Ya no soy yo mismo. ¿Aún me aceptarían? ¿Crees que te irá bien? Me... Me... Me las apañaré. Estoy acostumbrado a esconderme. Y a combatir. A todos. A todo. La hermandad honrará la memoria de tu equipo. ¿No deberías ser tú quien contara su historia? No. No hay vuelta atrás. Para mí, no. Ya no. ¿Eso es todo? Vivo solo. Evito a otras personas. A todos. A todo. ¿Qué quieres? Supongo que podría dejar que durmieras aquí. Está bien. O... Prueba la comida. No tengo mucha. Pero si tienes hambre... La única otra cosa que tengo es mi arma. Y... No. Aún la necesito. No puedo dejar que te la quedes. Hasta luego. Adiós. Y... Y... Gracias. Brandes. Mira, solo... Solo coge lo que necesites y vete. Estoy a... A favor de llevarnos todo lo posible. Pero creo que te has pasado un poco. Si necesitas descansar ahí... Ahí hay una cama. En la esquina. Vámonos de compras. Muchas gracias. ¿Estará ya limpia la zona? Creo que ya está todo. Una respuesta vaga como esa te puede valer en otra parte. Pero ahora estás en la hermandad. Vuelve cuando sepas que la zona está despejada. Disculpe. Mejor que esté despejada esa ubicación. Afirmativo. Parece que me he llevado la sorpresa del día. Aquí, mientras la hermandad esté por la zona, esas abominaciones no tienen nada que hacer. Cuando te hayas preparado para tu próxima misión, ven a verme. Cuando quieras. Muy bien. Aquí está la última zona objetivo. No quiero verte la cara hasta que el lugar esté despejado. De nada. Disculpa, Paladín Dance. ¿Has vuelto? ¿Se sabe algo de la patrulla? Solo hubo un superviviente. El Paladín Brandis. ¿El Paladín Brandis? ¿Está vivo? Está sano y salvo, pero quiere que lo dejen en paz. Tal vez sea lo mejor. Han cambiado muchas cosas. Después de todo este tiempo, es difícil decir si tendría otra vez un hueco en la hermandad. ¿Hay algo más de lo que debamos hablar? ¿Cómo los recordará la hermandad? Afrontaron su misión con coraje. Lucharon con honor cuando todo estaba en su contra. Vivieron y murieron juntos, como hermanos. Eso es lo que significa ser miembro de la hermandad del acero. ¿Quieres uso los cintas? Sí, me las llevaré. Si logramos volver, me encargaré de que se entreguen las cintas a sus familiares. Ya está. Vale. Prepararé un informe completo de acuerdo con tu investigación. Si logramos volver, haré que la hermandad honre su memoria. Teniendo en cuenta las circunstancias, no puedo ofrecer gran cosa por tu servicio. Espero que unas chapas basten. No ha sido una misión fácil. Te has ganado mi respeto, iniciado. Bien hecho. ¿Paladín? Ya eres iniciado de la hermandad. Coge los suministros que necesites para las misiones con toda confianza. ¡Gloria! ¡Venga ya! ¿Eso es todo? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Final del camino! ¡Mierda! ¡Primer punto para el equipo! Bien. ¡Mierda! ¡Dikickpe Abbate! ¡El primer bila! ¡¿¡Por cierto que murió la vela! No, no, no. No, no. Yo me ocupo. A ver si hay algo bueno. Yo lo haré. Pilla eso. Sí, yo me ocupo. Pilla eso. Ningún problema. Coge eso. Lo haré. No. 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 No.